Porque fue el día del amigo, fue el día, estoy en pose psicóloga, Meritel, ¿no? No, sí, es como... Soy como una Alessandra Rampola de los techitos verdes. Una cosa así soy. Hablame neutro y olvídate. Oye, hoy no sé hablar neutro, te puedo hablar como centroamericano. Hoy vamos a hablar de la amistad en cada signo. No quiero quejas, no quiero quejas. Es mortal, me encanta. ¿Para qué hora es? Decímelo ahora. 10, 11, 10, 10, 51. ¿Vos sabés que yo lo tengo clarísimo, no? Cuando pasan 51 minutos de las 10 de la mañana, vamos a hablar de los signos. ¡Ah! Bueno, bueno. Bueno, tiene todas las armas hoy, si no me llama nadie, cuelgo los botines. Los signos y la amistad, no vengas a coaccionarme, Tauro. Voy a decir lo que yo honestamente sin presiones creo. No me voy a dejar amedrentar. Porque fue el día del amigo y todos tenemos amigos de distintos signos. Hay amistades más complicadas que otras. Aries, por ejemplo, yo soy de Aries. Aries es un buen amigo. Es un buen amigo para salir de fiestas. Aries te hace el dos. Aries puede ser cómplice de un choreo contigo. No, no me estoy vendiendo. No vale, o sea, todo bien, pero Aries es lo mejor. No te hablo mal de Aries, pero en la amistad, los arianos somos buenos amigos. Te acompañamos a lo que sea. Aries va, no te juzgas. No te dejas tirado. O sea, si necesito algo difícil, te llamo. Yo no te voy a juzgar. Enterramos las pruebas y después te pregunto qué pasó. Claro. Perfecto, me encanta. Pasa nada. Si hay que ir a dar falso testimonio, Aries va. No te preocupes. Lo que, claro, sí, Aries es muy mandón. Entonces, si Aries te propone un plan y vos se lo cambiás, agárrate, Catalina. ¿Por qué? Polvón. Así como te acompaña, después no, no me cambié. No, claro, después no me cambié los planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿entendés? O, por ejemplo, yo te aguanto toda la noche vos hablándome de tu ex, que te dejó. Al otro día no vuelvas porque te mato. Ah, claro, claro. Te voy a llamar y te voy a decir honestamente, brutalmente, o sea, ¿qué haces ahí? Salí de ahí, maravilla, te voy a decir, ¿entendés? Una pregunta, ¿qué es ser de dos? ¿Qué hacer de dos? ¿Qué hacer de dos? Hacer que te acompañe. A todos. A lo que quieras. Vos me decís, vamos al club de Anita, vamos. Vamos a Ovo en Punta del Este, vamos. Claro, te haces el docrecer a ver a un chico que te gusta a un lado y, bueno, te acompaño. Me tomo un taxi. Me llamás a las 3 de la mañana y me decís, necesito ir a ver, yo voy, me levanto, me saco el pijama y te acompaño. Siempre. Vale, siempre listo. Acompaña, igual. Aries es como el arroz. Acompaña. Tauro. Ay, Tauro, tatita. Tauro, si yo me... Pero para vos tenés que abrir tu corazón. No, corazón no tienen. Tenés que abrir tu mente y decir si yo me estoy equivocando o no. Claro. Dale, conecta. Realmente, estoy honesto. Sé sincero. Estoy honesto. Tauro es de pocos amigos. Es de pocos amigos. No es la persona más amiguera que vas a conocer en toda la vida. Bien, ahí pará. Movió la cabeza y como que... Sí, tenés razón. Pero no está más tener pocos amigos. Ojo. Porque los que tenés... Son buenos. Son buenos. Porque a veces los que tienen muchos son... Es muy selectivo, Tauro, en la vida. Es selectivo para la comida. Ay, mi hijo. Por favor. No, pero es selectivo del hecho de que quiere comer bien. O sea, Tauro no lo arregla con una galletita. No, no. A Tauro dale una comida. Ay. Claro, son muy selectivos. Son bastante seño fruncido. Ay. Es el amigo que te va a reciclar. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá acabando. Nunca van a ser la campanita de la fiesta. ¿Entendés? Pero es un amigo muy fiel. O sea, los pocos amigos que tienen son muy fieles. Son cariñosos solo con quien ellos quieren. O sea, si vos lograste entrar en el círculo de Tauro... ¿Sos afortunado o afortunada? ¿Sos una afortunada? Ahora, lo que esté por afuera puede explotar que a Tauro... El resto del mundo puede explotar que a Tauro no le interesa ni se conmueve. O sea, ¿no sos de los míos? ¿Te caíste? Qué lástima, sigo. Ay, tan así que te paso por arriba y sigo caminando. Ay, por favor. Ay, lo que me espera. Sí, yo tengo un hijo de Tauro también. Ay, sí, no es el cual. Claro. A ver si te escribí algo más, no, bueno, que explotes. Y además, cuanto más intentes ser su amigo, menos bola te va a dar. Ay, es como que se pone una coraza. Claro. Y más te... O sea, si vos querés ser amigo de un Tauro o cualquier cosa que quieras tener con un Tauro, ignoralo. Y no te abastres, claro. Claro, no le des mucha bola porque Tauro... No, no le gusta como que lo adules. Le gusta como que no le des pelota. Hasta que lo trates un poco mal. Mirá lo que te voy a decir. Géminis. 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 Yo quiero tener un millón de amigos. Es un amigo divertido. Tiene mucho... Parece, parece, me voy a corregir. Parece que tuviera un montón de amigos. Porque se hace el amiguero con todo el mundo. Porque quiere caer bien. Quiere caer bien con Dios y con el diablo. Ahora. Un poco mentiroso. Ahora bien. De los amigos de verdad tienen pocos. De los que ellos sienten tienen pocos. Tenés que tener cuidado con Géminis porque así como te dijo, Hola, Lu, qué linda que estás. Estás preciosa. Te fuiste y dices, ¿viste qué horrible? No. 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 Yo te voy a decir algo. Yo dudo que Coco Echagüe sea capaz de cosas así. ¡Hipócrita! No. Hay un poco de superficialidad en los vínculos. De Géminis. Hay un poco de superficialidad. Es un amigo muy divertido que los amigos de verdad son contados con los dedos a la mano y le duran para toda la vida. No te van a cablar de cosas muy profundas. No. Con lo frívolo, con el general, con el lobby. Sí, sí. Se hace el amigo. Ay, sí. Que nunca lo vas a ver con cara mala. Viste. Ay, ay, ay. Después tenés que aguantar que va a decir la verdad. Sí. Pero con sus pocos amigos son muy... Yo te... La relación más larga que tengo, además de la que tengo con el contrato de Antel, la tengo con un geniano. Federico Longo es mi amigo hace 20 años, pero son así. Él es amigo de todo el mundo. Ay, sí, sí, ¿cómo andás? Todo bien. Hay que aguantar. Tienen dos caras. Le erra. No, bueno, bueno. Pero tienen dos caras. Hay que aguantar ahí. No, bueno. Los de cáncer son de pocos amigos también porque son muy sentimentales. Si tenés algún amigo de cáncer, no le insista mucho para salir porque no va a querer salir. Los de cáncer son esos amigos que está todo bien, te encontrás, pero después pasan seis meses y no supiste más nada de ellos. Tal cual. Cuando lo volvés a ver, decís, ¿vos estabas enojado conmigo? No, no. En mi soledad. En mi ostracismo. Pero cáncer, si tenés algún tipo de problema, si querés fiesta, llamá a Aries o a Géminis. Si tenés algún tipo de problema, llamá a cáncer que te va a escuchar porque le encanta el drama. Ay, va a llorar conmigo, le encanta el drama. Es una buena compañía para cuando estás como muy bajón. Cáncer te bajonea mucho más todavía. O sea, no, pero son buenos amigos, son fieles también. Son muy buenos amigos. Es importante tener a alguien que te aguante cuando vos estás mal, porque no todo es fiesta en la vida. ¿Quién te va a aguantar cuando vos estás mal? Cáncer. Va a llorar contigo. Y aparte tal cual que puede, para mí, de esos amigos que no hablaste en mil años, pero el vínculo es igual. Y si te pasa algo, van a estar ahí. Y la memoria que tiene un cáncer. Claro. Ay, se acuerda de todo. Ay, te dice, no, ¿te acordás que aquella vez, yo tengo un cáncer en tal, creo que ese drama y esa alegría llegamos a... Llegaron tal, andan nivelando. Claro, no les gusta llamar la atención además, no es el amigo que en la reunión va a ser el que está en el medio. Dice Mariana que no la saludaste el otro día en el espectáculo. No, no, claro, no les gusta, no les gusta ser el centro de atención. Dice que no le dijiste, que los cumples, me dijo, no, saludó. Yo le respeté eso, pero después se va a acordar para toda la vida. Leo, Leo te ama sin límites, con todo el fuego que un leonino puede tener en el rey de la selva. Si sos de su manada, Leo te va a dar todo lo que tiene, todo. O sea, se saca la ropa que tiene puesta igual para darte lo de tu manada. Eso sí, hay que, si Leo organiza todos los planes, que es lo mejor que te puede pasar, la salida, el viaje, lo que sea, hacele caso, seguilo. Lo mejor que te puede pasar si vos tenés una reunión o algo es darse lo que lo organice Leo, pero seguilo, porque si no, el rugido se puede llegar a escuchar. Son de carácter bastante complicado los leoninos. Ah, el Rodrigo de Leo. Porque el Rodrigo de Leo también. Para, y si se enoja como amigo como él. No, claro, el rey de la selva, un león, eso los representa. Si se enoja como amigo, es un león y te va a comer crudo. Son así, son muy amigueros igual. Es el signo más como luminoso del horóscopo, ¿no? Es como, claro, alegría. Un amigo de Leo te trae alegría, siempre no te va a traer tristezas, ¿entendés? Te va a traer siempre alegría. Pero está, si se enoja, hay que aguantar. Yo no quisiera estar peleando. Yo no quisiera pelearme con Cuca. Y eso que soy de Aries y aguanto, ¿eh? Pero no quisiera pelearme con Cuca. Muy bien. Virgo. Ay, Virgo, te mira ahí. Virgo dé en la amistad un contrato. Y hay que cumplirlo. Arrajatabla. Ser amigo de Virgo no es nada fácil porque te va a estar examinando todo el tiempo. Lo bueno que tiene Virgo es que está en todos los detalles. Como te examina tanto, Virgo sabe si estás bien, si estás mal, si te pasó algo, si no. Todo, es verdad. Pero lo peor que podés hacer a un Virgo es escondérselo. Porque capaz que decís, no tengo ganas, Marianita, de contarte lo que me está pasando. Y Marianita te va a perseguir por todo el canal hasta que vos le digas qué es lo que te pasa. Porque ella, en realidad... Te digo, Marianita supo que yo estaba embarazada antes de que yo supiera que estaba embarazada. Paró un poquito. Claro. Qué pesada. Pero te examinan, pará, pero te examinan no es de chusma que te examinan. Es porque te quiere ayudar. Te quiere resolver lo que te está pasando. Y si no, te manda mails. Sí. O mensaje. O WhatsApp. Terminó el día, coso, 12 menos 5 de la noche. ¿Estás bien? Ay, amo eso. Es lo máximo. Sí, son muy detallistas, pero eso es lo máximo. Porque para Virgo las cosas se hacen bien o no se hacen. Lo que tenés que tener en cuenta es que Virgo no va a ir con delicadezas y si te tiene que decir algo, te lo va a chantar en la cara. Son un poquito brutos para decir las cosas. Si te equivocaste en algo, lo va a anotar y te lo va a hacer saber. Son directos. Te va a llegar la factura. Son buenas. Libra. Libra es como el diplomático del grupo. O sea, siempre hay que tener como uno de Libra ahí porque es como la balanza, equilibra. Lo que sí, claro, ¿viste que dónde tenemos Libra? Florencia Muri es... Bueno, me equivoqué. ¡No! ¡No! Los horóscopos no son una ciencia exacta. ¡Protillita es un hombre equilibrado! Puede haber una excepción, puede ser el ascendente. La luna. La luna, puede tener la luna en otro lugar. Todavía lo está afectando un poquito. Bueno, capaz que fue prematuro, ¿viste? Claro, capaz que nació en un momento que no tenía que nacer. No, mirá hasta los brazos así como una balanza. La balanza. Porque Libra sí, por lo general, es el que va a mediar para que en el grupo haya paz. Bueno, por lo... ¡Ay, por favor! ¡Es! ¡Es! En Libra sí. Lo que pasa es que lo provoca mucho. No, no, no. Se cansa. Se cansa el pobre. Manijero como pocos, ¿no? ¡No! No, no, es que no sabía yo que Frutti era. Por eso me están rompiendo la tablita, Frutti. Porque Libra es un amigo que va por la vida repartiendo sonrisas. ¡Es! ¡Claro que sí! ¡Es así, Frutti! Libra es un amigo que va repartiendo su número de teléfono a todo el mundo para que... ¡Ay, por favor! ¡Tap! ¡Claro! ¡Claro! Libra sí. Libra es el amigo que siempre quiere quedar bien. O sea, Libra va a comer asado aunque sea vegetariano. Está mal anotado, Frutti. Le preguntale a la novia si no le regalas sonrisas. ¿Le regalas sonrisas o no? Andá al registro civil, estás mal anotado, mi amor. Malo. A vos te anotaron otro día. Vos regalás muchas sonrisas, Frutilla. Estás mal anotada. Pero el Libra que está en la casa es como vos decís. Me rompiste los esquemas, Frutti. Estás a las casas. ¿Estás seguro? ¿Cuándo naciste? No sabe. 23 de septiembre. Bueno. Estaba ahí, andaba ahí. No. Estaba por ser virgo. No escuches, Frutti. Papá es que tiene más de virgo que de Libra. Bueno, perdón. ¡Scorpio! Scorpio me está filmando y me está mirando. Mirá, me mirá. Me mirá con ojo. Me mirá con ojo entrecerrado. No me nubles. ¿Y qué llegaba que toca a Scorpio? Scorpio es el amigo misterioso del Zodíaco. Es el amigo misterioso del Zodíaco. ¿Qué se tiene algo así como? Es una caja de sorpresas, Scorpio. Uno nunca sabe con lo que te puede... Por lo general, nunca sabés lo que realmente les pasa. Con un Scorpio, vos no sabés si está pasando bien, si está pasando como el... No sabés en qué situación está un Scorpio, verdaderamente. Scorpio es un amigo que te examina también. Y, pues, no sabés que me intimida la mirada. ¿Por qué? Porque está ahí mirándome. No tiene nada del diplomático de Libra, ¿no? No tiene... O sea, si hay un quilombo, probablemente lo originó un Scorpio. ¿Ah, sí? En el grupo. Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama Scorpio? Probablemente con algún comentario mordaz, con alguna ironía bien que te pegó en el corazón. Hablan poco, pero cuando hablan... Mirá, Lucía dice que sí. Sí, claro. Los de Scorpio hablan poquito, pero cuando te la mandan, te la dan acá, directo al corazón. Y vos decís, ¿cómo hiciste para pegarme ahí? Porque antes te observó mucho en silencio. Claro. Se sabe dónde pegarte. Son bravos. Son bravos los de Scorpio. Bueno, a ver, no, eso también. Son celosos de sus amigos. No le... Capaz que nunca te lo van a decir, pero... O sea que si le caes un Scorpio con otro amigo, mirá... Uy, se... No, no, no le gusta. No le gusta compartir a los amigos. Es como del grupo... ¿Este qué? Este es mi grupo de amigos. ¿Por qué me traes otro amigo? ¿Por qué me traes otro? No, no, vamos. No, pero vení, vamos. Viste que, por ejemplo, en un cumpleaños de un sagitario, es un zoológico. Claro. Un cumpleaños de acuario. Juntan a todo el mundo. Juntan a todos lados. No, Scorpio, no. No, Scorpio, puedes festejar cinco veces porque cada grupito con su grupito. No, no, no se mezclan las cosas. Para la pandemia viene barba. Para la pandemia viene... No los invitées a una... No, no, no. No, dejemos... Cada uno con... No hay que mezclarse en la vida. Cada uno con su burbuja. No es para el finger. Claro. El Scorpio te dice las peores cosas en los peores momentos. Vos es capaz de un amigo de Scorpio, tu casamiento, agarrarte las manos y decirte, escuchá, yo tengo un abogado de confianza porque esto no va a funcionar. Son así. Son así. Sagitario, bueno, los Sagitarios son grandes, amigos. Si tenés la suerte de tener un Sagitario en tu vida, vas a tener fiesta, vas a tener alegría, vas a tener copetear. Lo que sí tenés que hacer es con agenda para ver a Sagitario. Porque Sagitario es como Roberto Carlos. Tienen un millón de amigos. Entonces, para poder ver... Siempre todos los fines de semana van a tener un plan distinto, lo de Sagitario. Siempre tienen cumple. Porque conocen tanta gente que nunca van a estar... Cami ahora, que se fue para España, ¿viste? Con un grupo de amigas que quién sabe quién es ese grupo de amigas ese de Cami. Pero son como así. Tienen como mucho... No se comprometen mucho con nada. Es más... Acá me escribí que es más fácil tomarse una con la calle Pou que con alguien de Sagitario. Y esto es como una crítica para mis amigas que saben quiénes son. Y, bueno, lo bueno de esto es que está bien porque Sagitario, que lo veas poco, está bien. Porque salís un fin de semana con Sagitario y necesitas un mes para recuperarte. Porque es fiesta fuerte. Capricornio. Me voy a sacar la cucaracha porque me va a molestar. Capricornio. Allá tenemos a Facu. Capricornio tiene estudiado el número de amigos que tiene que tener para poder atenderlos a todos. O sea, Capricornio hizo como un balance, una planificación. Bueno, tengo tantas horas al día, trabajo tantas horas, yo puedo tener este número de amigos. Ese es el número de amigos que Capricornio va a tener. O sea, a menos que se pelee con uno, no va a poder entrar uno. Pero no es el que va ingresando amigos de etapas de la vida, no. Sí, puede ser que tenga, pero va dejando de lado a los otros. O sea, no es que acumula, amigo. Ah, bien. Va dejando de lado a los otros. Capricornio es un signo que, si vos no estás en esa lista de amigos, no te va a dar bola. No intentes ser amigo de un Capricornio porque tenés que estar a la altura. ¿Ah? Hay que... ¿Eh? Ah, vale, no. Capricornio, para que sea su amigo, tú te haces llenar un formulario antes, ¿viste? A ver si cumplís las condiciones para poder ser amigo de un Capricornio. Y todos los consejos que te va a dar van a ser según su Biblia, la Biblia del Capricornio. ¿Qué silencio que tengo acá? No me va a hablar. ¿Ve qué se siente identificado? No me va a hablar nunca más. Tu amiga no te va a hablar. Son muy reservados, muy reservados. No te cuentan sus problemas. O sea, Capricornio puede tener 10.000 propiedades que vos nunca te las vas a enterar. O sea, no te hablan de su vida privada. El típico, no hablo de mi vida privada, no hablan de su vida privada. Si un Capricornio dice que sos su amigo, alegrate porque pasaste un montón de filtros para poder llegar a tener esa amistad. Acuario. Las dos acuarianas de aquí. Excelentes amigas. Pero llevan la libertad como bandera. Entonces tampoco les gustan esos amigos que los asfixian, ¿viste? El amigo tóxico que te dice... Acuario lleva como la cosa... Le gusta la libertad. Acuario tiene como mucho grupo de amigos, pero como mucho sector. Le gusta como tener amigos distintos porque se va aburriendo de la gente, de las mismas cosas, las mismas conversaciones. Entonces es como el típico de que cada cumpleaños es un cumpleaños de 15 porque hay amigos de la escuela, del jardín, del liceo, del gimnasio, cuando hice zumba en el 85. Es como una cosa muy diversa de gente y los quieren como juntar a todos. Ay, yo te junto a todos. Claro, como ponerte a charlar con este, porque son como muy libres los acuarianos, es que eso me encanta. Son los típicos que no se comprometen mucho con las... Como tienen tantos amigos y tantos planes, si alguien de Acuario te dice mañana hay una cena en tu casa y alguien de Acuario te dice voy, mejor ni lo cuentes. ¿Por qué? No, no, si te dice voy, voy. Y ya yo veo... Ay, sí, no lo cuento. No sabemos si se va a comprometer mucho con la situación. Puede que en el camino se le cruce algún otro grupo de amigos. No, tres de esas contigo, Gata. ¿En serio? Y un Gemini le da cuenta. ¡Uh! Un Gemini le da cuenta. Sí. Pero está... No te dije voy. Con justificación. Si puedo voy. Si seguimos con los horóscopos vamos a terminar mal. ¿Qué programa vamos a terminar mal? No, no, no. Todo peleado. Todo bien, pero hay un montón de cosas positivas de Acuario. No, bueno. Somos buenos amigos, ¿quieren o no? Es la última entrega de los horóscopos. Pero si en Acuario un amigo le pasa algo, está ahí. No, eso sin lugar a ninguna duda. Claro, pero para las reuniones como tienen tanta cosa... Nos cuesta con la agenda. Sí, claro. Es como... Y por eso, porque son muy libres. Entonces no quieren sentir que están atados a tu cena, ¿entendés? Es más, capaz que hasta media hora antes ni siquiera te avisa si va o no va. Te dice, no sé, déjame ver. Acuario es el típico que le decís vamos a salir el sábado que viene y te dicen, ¿qué fluya? No, no, no. Necesito organizar. Es que no sé cómo voy a estar el sábado que viene. Claro. ¿Entendés? Bueno, eso es Acuario. Y Pisis, para terminar, Pisis es el amigo que quiere que lo arropen, que lo amen, que lo quieran, que lo contengan, que le llames todos los días, que le estés arriba. Entonces, amigos de Pisis se puede tener uno, de a uno, porque necesitan demasiada atención. Y te digo si tus dos padres son de Pisis. Bueno, ahí ya estás en problema. Y hasta aquí la entrega de los horóscopos y la amistad. Qué maravilla, me encantó. Dice, quedás enojado. No, no. Quedaste mal. Dice, quedaste mal. Vamos a cambiarte de signo. No hay un día que el hijo lo lloró como... Bueno.